Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en base a las votaciones les voy a enseñar en este tutorial Plegaria a un labrador de Víctor Jara. Lo primero que hay que saber es que esta canción, el original de Víctor, está la guitarra afinada medio tono más abajo. Así que es muy probable que si ustedes tratan de tocar el tema y tienen la guitarra afinada estándar, junto con la grabación, la verdad es que no les va a sonar bien porque están distintas tonalidades. Yo no quise mover la afinación de la guitarra porque si no los obligaría a todos ustedes a hacer lo mismo para este tutorial. Así que bueno, la voy a enseñar medio tono más arriba y aparte que tengo la cuarta que se me corta y con esto de la cuarentena no tengo dónde comprar. Así que la estoy cuidando, por eso no la quiero mover mucho. Y por eso van a notar también que suena un poco feo. Bueno, sin ir más lejos vamos a ir con la introducción. La introducción se puede hacer de dos maneras o puede no hacerse, para ustedes es muy complicado. La forma, bueno, esto es una adaptación porque el original no es guitarra sola, está funcionando, está trabajando, digamos, Víctor con otros músicos, si no me equivoco, con el Quilapayú. Si mal no recuerdo. Bueno, entonces se hace una adaptación a la guitarra que puede ser de dos maneras, como les decía. Una es así, con un Sol. Se pulsa la sexta y la tercera. Se pueden pulsar más cuerdas, pero es decisión de ustedes. Pero lo que se hace es lo que suena, digamos, la tercera va a ser esto. Con la cuarta y la quinta. ¿Ok? Pero va a cambiar de acordes. Entonces se hace con el Sol. Y cae aquí a un La. Un La, pero con el bajo en el Do sostenido. ¿Qué se puede hacer con ese B o con este? Entonces hay que hacer bien rápido para hacer esto. Y una vez que hacemos esto, hacemos un Si, un Si7 en este caso, con cejillo, no aquí. Porque necesitamos que suene la cuarta, aquí en el cuarto espacio. Entonces, cuando pulsamos el bajo del Si, vamos a pulsar la tercera, por pulsar una cuerda para darnos un tiempo más. Y ahí pulsamos la cuarta. Y luego cambiamos inmediatamente un Mi menor, pulsando en la cuarta de nuevo. Y regiamos hacia abajo. Y pulsamos la quinta ahora. Y eso se repite. La otra forma de hacer esto, es no hacerlo con los bajos, sino que hacerlo con notas agudas. Por ejemplo. El Sol está pulsando la primera en el tercero, ¿cierto? Y pulsamos la segunda, perdón, la primera en el segundo, y luego la primera al aire. Ahora la segunda en el tercero. Y cambiamos al La, sin hacer este bajo que estábamos haciendo, porque este bajo aquí hace un Do sostenido, y si nosotros lo estamos haciendo con las agudas, el Sostenido lo hace aquí en la segunda, en el segundo. ¿Ok? Y ahora podemos hacer el Si7 normal. Esta es una opción para los que les cuesta el tema de los cejillas. A mí también me cuesta, no se crea. Después hace, en la misma introducción, hace lo mismo, pero por acá arriba. Es decir, hace el Sol y acá. Es lo mismo, es lo mismo que hacer. Para los que nos gusta, complicarnos un poco la vida. Y la canción, la primera estrofa y la segunda, van con un arpegio, que es muy simple. Cuando yo le enseñé, ¿se recuerdan el tema Ojalá? Es el mismo arpegiado, más lento nomás, pero es lo mismo. Se pulsa el bajo, y pulsa la tercera, segunda, primera, y vuelve con la segunda, tercera. Este es el mismo arpegiado de Ojalá, pero más lento. Si lo apuramos, el mismo arpegiado. Entonces va la canción. El levántate va con el bajo, va junto con el bajo, para que sepan ustedes la entrada. Levántate. Y en la menor, lo mismo, cambiamos, solo que el bajo, ahora es la quinta al aire. Espero no equivocarme, yo siempre digo quinta, y en realidad es secta, o secta quinta, tengo un tema ahí de, ¿cómo se llama ese problema? Ay, se me fue la palabra. Y a ustedes la ponen en los comentarios. No sé si la voy a buscar, porque yo soy obsesivo con esas cosas. Se llama cuando uno tiene dislexia, algo así. No sé si es dislexia, pero... Levántate. Y mi... El arpegiado es el mismo. Es el mismo. De donde viene. Es lo mismo. Después lo único que pasa, es que cambia de acorde. Tú que manejas, fíjense que el acento, el acento de la palabra, de la sílaba que va acentuada, es donde se instala el bajo. Tú que manejas, el curso de los ríos. Obviamente para el re, el bajo es la cuarta. Pero el arpegiado, les insisto, es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Ya. Y cuando vamos a hacer la... Esta funciona sola. Y cuando vamos a hacer la... Cuando vamos a hacer la... La segunda estrofa, podemos insertar un bajo. Con la sexta. Levanta... Levanta... Y hacemos un pedal con la tercera. Levantate... Y cae más la menor. Y mírate las manos. Podemos volver a hacerlo. Para crecer... Estrechala tu hermana. Juntos iremos... Unidos... Juntos iremos... Ahí sí. Juntos iremos... Ahí sí. Para que... Entra el... Con el bajo. Para que calce... Cuando tenemos que meter... Meter el re. Juntos iremos... Unidos... Enlazar... Volvemos a hacer lo mismo. El tiempo... Que puedes... Y aquí entra... Aquí cae... A un mi mayor. Ser mañana... Y ahora... Empieza el rasgueo. Yo lo voy a ensayar un poco porque... El rasgueo. El primer rasgueo que hace... Después de venir de esta frase... Juntos iremos... Unidos... En la sangre... Hoy es el tiempo... Que puede ser... Traemos un mi mayor... Mañana... Y el rasgueo es... Pulgar abajo... Mano arriba... Mano abierta... Libranos... Libranos de aquel que nos domina... La miseria... Traenos tu reino de justicia... E igualdad... E igualdad... Ah, siempre... Después el reino de mi... Topla como el viento... La flor de la quebrada... Cuando... Cuando viene de esto... Topla como el viento... La flor de la quebrada... Quistia como el fuego... El caño... Aquí cambia de... De rasgueo... A mi pusil... Es pulgar abajo... Mano abajo... Mano arriba... Mano abajo... Mano arriba... Libranos de aquel que nos domina... En la miseria... Traenos tu dulce y tu valor... Al combate... Suelta como el viento... La flor de la quebrada... Limpia como el fuego... El caño... De que pusil... Y aquí el mi mayor... Pasa... A mi menor... Levántate... Y mírate las manos... Y eso es... Porque después... Yo no me acuerdo... De la hora... De nuestra muerte... Amén... Amén... Y cierra con el mi mayor... Lo único que cambia al final... Es que sigue con el rasgueo... El segundo rasgueo... El primer rasgueo... Ya vimos que era más lentito... Y más corto... Más breve... Digamos... Líbranos aquel que nos domina... Y el segundo es... Y la última estrofa la canta con ese mismo rasgueo... Pasando del mi mayor... A mi menor... Levántate... Y mírate las manos... Sonas feo donde se va a cortar... Es la tercera la que está sonando fea también... Bueno amigos... Eso es con el... Con el... Salió un poco accidentado este tutorial... Pero... Bueno... Eso es fundamentalmente con el plegario labrador... Yo les voy a poner la letra con los acordes en detalle... Y voy a tratar de dibujar el arpegiado, digamos... Para que ustedes se guíen... A pesar de que... Como vieron... No es tan complejo... Quizás lo más difícil podría ser esto... Que es bastante libre... Porque pueden hacer... Por ejemplo... Ustedes un rasgueo... Ayúdalo... Hice con eso... El otro también pueden hacerlo así... Como un balsecito... Un balsecito... Eso es amigos... Por lo visto... En base a las votaciones... Y los pedidos de ustedes... Porque este canal... Es tan mío como es de ustedes... Obviamente... Porque el artista siempre se vale... Digamos de... Artista... Por decirlo de alguna manera... Siempre uno se vale... Del comentario... Del like... De las visitas... De los pedidos... Yo me acuerdo cuando cantaba en vivo... Y de pronto... Espontáneamente... Alguien del público... Me pidió una canción... Y si me la sabía... Claro... La cantaba... Porque... Porque en el fondo... Uno lo hace para... O sea... A mí me divierte hacer lo que hago... Y si me pidieron una canción... Que a mí me gusta y me la sé... Obviamente la voy a cantar... Porque la idea es que nos divirtamos todos... Que todos lo pasemos bien... O que nos entristestamos... Porque a veces uno hace las cosas... Porque tiene tristeza... Y quiere... Drenar esa tristeza... Y en el caso mío... Yo la hago con el piano... O con... Con algunas canciones... Y a veces... Les comparto esas tristezas mías... Por YouTube... Cosa que... A lo mejor no debiera hacer... Pero a mí me sirve para... Para drenar un poco... Eh... Y en base a lo que les decía... De los pedidos... Voy a... Voy a hacer este... Oye... Siento las pelusas de la cuarta cuerda... Que se han cortado... Se las voy a hacer en un tutorial... Muy pronto... También tengo pensado hacer un tutorial... De... De canciones de Piero... Pero no... No de los acordes... Ni las posturas... Eh... Sino de los rasgueos... Porque Piero tiene... Tiene hartas canciones... Que son rasgueadas... Que son fáciles de... De... Digamos... De aprender... Pero siempre solemos tener el problema... Eh... Con los rasgueos... Si es que a uno no se lo explican... Eh... Es difícil dar con los rasgueos... Fíjense... Eh... Así que tengo pensado hacer un... Un pequeño tutorial... Así como el que hice de la Violeta Parra... Pero de Piero... Porque en el caso de Piero... Hay muchas canciones que son rasgueadas... Y muchas son rasgueables... Digamos... Así que no sé... ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Hay hartas canciones que se pueden... Vamos... Vamos... Contame... Decime... Todo lo que a vos... Te está pasando... Por ejemplo... Esa o... Igual que el sol... Esa o... ¿Cómo es? Ah... Se me olvidó... Aprendí a crecer... Por la ciudad pasé... Morfándome el pan... 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 De cada día... O esta... Si... Si vos... Si vos te vas... Mi amor... Si vos te vas... Canciones como esa, por ejemplo... O mi viejo también... Que la toqué hace poco... No sé... ¿Qué opinan ustedes? Míganme... Cuéntenme... Háganme los pedidos... Yo sé que alguien me va a pedir... Quiero ser de vos... Pero esa canción... Es... Es más arpegiada... Que... Perdona... Yo sé que a ti te gusta esa canción... Y a mí también me gusta... Créeme... Pero... Hacer un tutorial... A veces a mí me pasa... Y... Y... Perdóname por esto que voy a decir... Pero me pasa de que... Yo a veces he desistido de hacer ciertos tutoriales... Porque después no los ve nadie... Los ve una persona... Dos... Y... Y no es la idea... El canal... La idea es darle vida... Darle vida... Entonces a veces pasa de que... La gente ve un tutorial que no le interesa... Y se desuscribe del canal... No vuelve más... Porque encuentra que se está poniendo muy aburrido... Muy... Entonces uno también tiene que jugar un poco con eso de... Como decía antes... Uno se debe al público también... Bueno... Eso es... Muchas gracias... Que estén bien... Amigos... No olviden de suscribirse al canal... Y de dejar sus comentarios... Nos estamos viendo... Y muchas gracias a los que apoyan por Patreon... Chao... No olviden de suscribirse al canal... Yo sé cantar... Silencio... Yo sé sonar...